Mi nombre es Germán Rivas, vicepresidente de la empresa PositionLogic. Nosotros somos una empresa de software, de tecnología, y agradecemos la oportunidad de estar aquí con Alas. Es muy importante para nosotros porque aquí encontramos a las personas que toman las decisiones en las empresas. Y es una buena oportunidad para que ellos también aprovechen de conocernos y llevar lo más nuevo en tecnología, los últimos desarrollos de tecnología en cuanto a localización, en cuanto a telemetría, en cuanto a lo que es la vigilancia electrónica. Hoy en día todas las empresas de seguridad están desarrollando este rubro y están contando con la tecnología norteamericana nuestra para tener éxito en este rubro. Tenemos varios años de estar como miembros y también de participar. ¿Por qué? Porque de nuevo conocemos a muy buenas personas y son las personas que toman la decisión. Vienen buscando algo nuevo, algo importante y esta es la mejor forma de hacerlo.